Y dice, no me van a quitar. 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 Y dice, no me levanté hace un rato. Porque me acosté como a las 6 de la mañana. Y dice, no me van a quitar. Y dice, no me voy 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 a quitar. No me voy a quitar. Y dice, no me voy a quitar. Y dice, no me voy a quitar. Y dice, no. No me voy a quitar challenge. Oye, no me voy a quitar en jisfichero. Aunque no me voy a quitar, eh. Y dice, no me voy a quitar. Te lo van a quitar. No me voy a quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 Después voy a cambiar el chibi Me voy Ay tranquilo sin querer Ay ya, me matan ¿Por qué me dan melocionamiento mía? Nos vamos, nos vamos, nos vamos Entramos de nuevo, nos vamos de nuevo Ah ya, Jinx AP no maté No, Jinx Dractar boludo, que asco Que asquerosidad de personas Hola Lara, ¿Cómo estás? ¡Sos un puto! ¿Vos también? Pero ¿y qué tiene que ver? Una cosa con otra Que de puta, estoy recién vas a jugar cuando yo estoy en partida No Que buen tag Recién arranqué stream así que Sí Además me levanté hace un rato Ah, voy en este No viste nada Yo estoy jugando con la cuenta baja Está bien Para que no me la... ¿Para qué? Pero bueno ¿En cuál cuenta te agrego? En la que quiera ahora No hay igual Cualquiera de los dos puede ser para afuera Nada más que una tiene más Mal MMR y la otra, ¿no? Mira, como no le gustó hace años No tiene MMR básicamente Yo tengo que hacer eso con la Con la cuenta de aspiradora de coca Que deje... Que esté mucho tiempo inactiva Hacerlo, pues Hicieron cañado con la de Aidan Y jugamos acá Como ya tenemos MMR O se hace mierda todos No creo Pero bueno, dale No creo No creo Dejala a un tipo inactiva nomás Un año mínimo O al menos estos seis meses Ahí veo... Lo veo después O sea, capaz que... Juegue a Aram y esas cosas O sea, no voy a hacer jugar solo puto O no tiene que estar aquí No sé si cuenta el Aram Para el MMR No sé si cuenta o no Puta Ah Ah Como cae a P Como cae a P Bueno, a P A P tanque Bueno, no está mal Puta ¿Cómo te estoy diciendo? ¿Qué me pasa ahora? Justo de mierda, guata Justo es todo Un chute de mierda Pachá 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 Vaya Te llevo terrible hasta acá de hipo Pero bueno, decime el team que tenés Decime el team que tenés ¿El ping? Team Ah, team Team No sé, miralo en el stream, boludo Eh... No sé, estoy preocupado yo, boludo, también Bueno, entonces no juegues Esperá que terminemos y ahí jugamos juntos Joven Yo estoy mirando Mi partido no se va a alargar un poco Porque estoy contra un Garen, Lizzyn, Fe, Sashi y Lux Ah, no sé. Dicelo a alguien que le importe Dicelo a alguien que le importe No entendían a él Dicelo a alguien que le importe No entendían a él No entendían a él Dicelo a alguien que le importe Dicelo a alguien que le importe ¿Qué es? ¿Qué es? Dicelo a alguien que le importe ¿Qué pretendía ese? ¿Qué pretendía ese? El de ahí, Blitz ¿Tú no eres de ese? Bueno ¡Tú no eres de ese! ¡Tú no eres de ese! ¡Viene, saco! ¡Viene, saco! ¡Viene, saco! Ahí está Yo no estoy yendo, Flacco Yo estoy en la jungla de bot ¿Ha visto? ¡Vení, saco! ¡Mate a 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 saco! Dejá de esquizofea Dale, Blitz Dejá de... Dejá de... Dejá de gritar sobre tu partida en la mía Que yo estoy en Aram ahí, tranquilo Yo estoy en una sala de Q Y bueno... Culpa tuya Dejá de lenta que sí Bueno, bastaron todos los tipos ¡Qué puta madre! ¿Y este? ¡No hagas eso! Ah, puto ¡Puta! Ahí tenés, conchu de mierda Acá te coje ahora Bueno, ok ¡Puta! ¡Puta! ¡Eso, Garen! ¡Pone un War! ¡Puta! ¡Puta! El gato lo quise enseguida Mi gato acá ¿Está abajo? ¡Puta! 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 ¡Corre! ¡Corre! Tú te hiciste AP, pero yo también Ah, pero es AP falsa Es AP falsa ¡Tu puta madre! Practices Tip eeetri ¡Que se tire, que se tíre, que se tire! ¡Ah, tirate conchug de mierda! ¡Tirate conchug del Corco! ¡Ahí está! ¡Ahí! Ahí tienes a sacos vida Jajajaja Para ver si eres el reset a la linda TELA Jajajaja Se la li de mierda No vas a ganar contra mi JASA JASA Y ME VOY Doble kit Cuidado que rompe la tierra Esta canción la he escuchado tantas veces en las películas Yo no, ah Pero dame la succión de vida Chucioname esta Muy chica me quedo con hambre De puto Te regalaste Vos te regalai yo soy de puto No Vos te regalaste Chupame esta El que pone el pene es el mas puto Estadísticamente eso es asi desde que existe la homosexualidad No entendia nadie Tu puta madre Conchudo el orto Venia aca cajetudo Deja de pegarme vos negra Hola como estas? Tremenda Tremendo culo roto Vela Velocidad del carnero Ah, ya le estan haciendo una Lalalalalala PAM Puta Impuestos de gang vamos pinpollo, pinpollo, corre, corre pinpollo, no, 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 pelotudo no me lo traiga así, corre pinpollo, estoy corriendo pinpollo, pírate quinco pinpollo, no lo hice, lo hice, tírate tírate, dale pírate puto mojolico, ah, no entendía nada No, 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 no. No tengas prisa, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chido Ah, pero este no tiene No tiene No es PNG No, Graves Qué mierda hiciste, pelotudo Yo creo que puedo seleccionarlo Mis habilidades Con la tecnología No son altas Tampoco son bajas A verlo Porque ahora no hace ruido Ni nada Vamos a recortar Primero que nada Vamos a recortar acá la panza Un poco Ahí Listo Y ahora ¿Cómo era esto? No hay un pincel mágico para esto, verdad? No Voy a poner verde Ahí Voy a poner guardar Guardar Ahora se va a estar abriendo verde Supongo Y ahora le voy a poner un filtro Ahí está Ahí está Casi Ah, es que no se le ve la patita Me gusta ese meme El pensando con el Pensando con el Pensando con el Pensando con una Pero te espero... ¿Terminás ya o le mando otra, eh? Dale otra ¿Mándale otra no? Nah, porque acabamos 17 minutos Ah, me habías dicho eso, eh Andame, Garen Yo estoy ocupado con esto ¿Anda a ver vos? ¿Por qué? No sé, es una mierda que está afuera Veme pensando... Vídeos Imagina así La precisión es la diferencia entre un canicero y un simulac Yo estoy ocupado con esto ¡Suscríbete! ah de er ah de a de y 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 pero se muere o no se muere? no se muere Rengar sali de ahi por favor a a a a a GERSU CHRISTORS a HERSU CHRISTORS otro tipo es jesus a GERSU CHRISTORS Cacu hijo de ore mil putas, que ks que me metiste HUUUUUUUUUUUUUUUUU ends Oh no, oh no. ... I love you very much. No, no, no. No, no, no. Joder, me diga algo de daño. No mucho pero.. Algo easy, digamos. PUTAAA Cuando aprendan que tenemos ese como para pararle la... Y daño como para pararle la cara Se acabo Y ahí se suicidio terrible Ahora vemos, nada No, 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 no Esa cosa es mágica Eso creo Sin aliento ¿Cómo estás andando en internet a vos? A la noche anda man Todo el resto del día anda bien Normalmente por lo menos De día es uno, de noche es otro No sé, no sé Yo calculo que también puede ser la luz y esas cosas Hay muchas cosas que podrían ser Que... No tengo ni idea Ellos Soy el dooro ¿Para suerte una serией la... RUNNING, RUNNING, RUNNING ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ahhh! ¡Está así terrible Smurf la hija de mil putas! ¡Está así terrible! ¡Está bien, el daño! ¡Está bien, el daño! ¡Está bien, mi vida! ¡Y la verdad! ¡Está bien, estoy muy bien! ¡En serio! Sobre todo lo que haces ¡Están en laiera! ¡Está bien, esto lo hizo! ¡Está bien, esta horrible! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa por conchuga? Asesinate triple con Janna, boludo. Yo creo que me saqué una S Puta 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 Me hacen Focus Yo 5-4 con 15 de asistencia Estoy chacho con la vida ¿Qué onda este gordo tetón? Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Soy un hijo del hielo Soy un hijo del hielo A veces ¿Me defiendes? Puta Pu... Te mueres Ponchuga de mierda Por puta ¡Chu! Se acabó Puta madre, sensación térmica de menos un grado A la mierda, boludo Con el culo congelado vos No, acá dentro hace calorcito O sea, de hecho estoy con campera Con campera y eso, pero estoy descalzo ¡Calorcito! Dice Adentro está lindo Afuera normal el tema No 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 ¿Diana se hace con Leandre? No 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 Yo Como me puso, boludo Mira como queda, boludo Che, y el Rengar tiene R o no? No tiene R Una buscadora era su voz Nos transmitía sus deseos Que debiamos construir A quien debiamos matar Ya terminé la partida yo Estas bien Y que quiere que me tire pedo colores? Que quiere que haga? Que me tire pedo colores? Estoy en ARAM Voy 8-0 No se que es lo que dijiste, pero no suena bien Acá en la mitad de la linea podemos boolear Que no, no, no Que no, no, no Tenemos 2 tank y ninguno entra Lo que me ha hecho Que no 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 No le pude tirar la cosa. No pasa nada, ahí perdemos. Mi team es horrible. En realidad no. El team de ellos está muy roto. Tiene un Belko, Kai'Sa, Diana, Kai, y un... Sack. Ay, que acá se me rebugio todo. Está bien, ¿qué pasa? Puedo ponerle... Dios, te tiro la... Tiene que estar muerto, pero ahí tiene que haber alguien. Ten cuidado, que la Kai'Sa está con vida. Yo, ¿qué quieres? Bueno, mira. M-m-m-m-m-m... El cielo... El cielo... El cielo... El cielo... El cielo... Ya. caeis a pelo, caeis al nene no tiene ventana no tiene ventana no tiene ventana no tiene ventana No lo compartí en Twitter tampoco. Twitter. ¡Oh! ¡Ascendí a hierro uno de golpe! ¡Oh! 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 Raro. raro 4 10 20 horas la función me tengo que y yo bueno me jugará a otras cosas Mejor el DVD El lunes nos vemos A la verga ¿Qué te pasa? ¿Te morís durante el fin de? Sí, me muero durante el fin de Pasate por el stream Así Haces cosas Cuando pase, tal vez pase con un internet de 100 megas Pasarle, bueno Si querés Nos vemos Nos vemos Es un logo ¿Qué te pasa? Ah, me voy a jugar el DVD ¿Dónde está el DVD? Acá Yo estaba abriendo esto para poder abrir esto Pum Chau, le monto Más mañana ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? UnHuente Lolement Lo 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 ¿Quién te llama y no contesta? ¿Quién te llama? 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 at an impossible rate and it won't stop until we are dead or worse you I'm going to stop ¿Y esto? ¿Dónde hay un character? ¿Aca puedo ver el día? Sí ¿Por qué está tan bien, León? ¿La fecha? ¿La fecha? ¿Sí? La fecha es una fecha ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, porque me instalé todo, eh ¡Español! ¡Online! Primero el audio Bájamelo control está bien, input painting no, es gráfico, cuál era el corazón ahora necesito bajarle el hud hud skate, bajarle todo lo posible ok ¿no guarda la configuración si yo me voy al garajo? regalo cumpleaños, un smartwatch está bonito, me dice cuando tengo pulsaciones altas no fue programado para asombrar a la equipa supuestamente ayudarnos a construir una casa segura pero algo sucedió se convirtió en la consciencia no tiene empatía no se siente dolor yo tengo entendido que estos son como cámaras pero es mi idea es mi idea así, como un dato ahí está, compendio calculando latencia esto es por algo en especial o porque empieza el... porque salió más o menos en esta fecha, ¿no? tengo 75 de 227 logros a ver ¿qué logro me falta? los de asesino, obviamente lleva el nivel de personaje a 10 lleva el nivel de personaje a 10 lleva el nivel de personaje a 10 está bien ah, puedo sacarle la maestría a Jake afectado por ahora que, si mal no me acuerdo tengo que hacer así oh, está buena tengo que tener una build que no uso ninguna de las cosas de Jake pero completamente full Jake que es este... fuera este, este así este así Ede ahí Saboteador era el otro. No me suelo acordar que está por acá. Acá hay uno. Sabotaje. Y el otro era espíritu calmado, que era de un pajarito. Acala. J-park, muy raro. Tengo 100k, no sé qué tengo que hacer en radio. Ah, tengo que agarrar glifos. ¿Y este? ¿Y en este? Percieron Heidecourt. 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 No olvido que sea el killer Va a tener más cositas Me atuvo en seco bien Se los espalda quedó en febbra Porque te quedó en se. Twisted masquerade Bueno, a ver, después la primaria Midwich, yo he entendido que no es muy difícil hacer el... son cuatro pepitas, o sea, son todo iridiscente o todo... cuatro esquirlas iridiscente, digamos Entonces tenemos que reparar Tengo que reparar, quitar totem, descolgar y curar Yo tengo que hacer todo lo que normalmente hago Yo tengo que ganar dos pepitas ¿Pfk? No hay nadie arreglando No me parece que están arreglando Es Nemesis ¿Para Fk? Creo que se aparece ¡Para Fk! Creo que te aparezco De los zombies, boludo ¿Porque tengo eso del coso? Que molesto que soy de la concha de tu madre, boludo ¿Qué es el cagro? ¿Qué es el cagro? No sé dónde está el tibet Pero lo bueno Lo bueno es que voy a poder hacer los generadores Lo malo es que Lo que podemos hacer es dejar que nos golpeen los zombies Y que nos levanten Entonces no necesitamos audacia como tal Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que nos golpeen los zombies Viene, pero no hace a mí. Encuentra ayuda, ahí vamos. ¿Una se fue? Isaac Dutton. Ah, ahorita viene. Bien, vamos a farmear, ¿no? Supongo que eso será antes de que abran las puertas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Si yo hago así. ¿Puedo ponerlo en ventana sin borde esto? Vamos a ver. 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 Siguiente... este es nuestro afk al menos a verlo... hola 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 y eso? 107 puntos de sangre de mi... seran inacumulable Gracias. 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 Hola. asáhuaco bueno a ver empezamos empezamos así hacedor del miedo primero que nada voy a ver si puedo agarrar uno de los pergaminos del evento pero seguro quedan puntitos me cago en la puta hablando de eso tengo que juntar glifo yo, que el glifo no me aparece donde están de la puta glifo al aca glifo ¡Ah! ¡Están! Ay, 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 ay Me acabo en la puta Creo que paso por ahí Tengo que tener todo al máximo Para poder sacar el título de Sorvidente Experto Quiero el de Jake No, porque paso Lo quito bastante Y la forma Unbro Unro Una vez Fue Una vez Uy, le pegó a alguien, lo tenemos que curar, no es donde está, pero lo tenemos que curar. Espíritu calmado vendría de 10 contra el top 12. Tengo que terminarlo. El hijo, ¿dónde está? Ya lo curaron, guay. Uy, preparaciones, necesito reparar otro. ¿Dónde estará? No sé dónde estará el guilifo y no sé dónde estará el asesino, pero creo que está por achar así. ¿Está fecado de nuevo el asesino? ¿En serio? ¿Qué hay pinta de que está fecado? Ah, no. Está misclickeando. O sea, está hace como 6, 7 años. 6, 7 años, escuchá. Hace como 2 años o así, había killers que se quedaban en FK pero pegando. Cosa de que la gente pudiera ir a lastimarse, digamos. Porque así farmeaban, digamos, ellos farmeaban golpe y los supervivientes farmeaban la curación. Aunque bien, estaría bien asegurarse y tener una cosa de... No lo había abierto el todo. Bueno, ya lo habrá todo. Me he buscado un cofre para llevarme algo al menos. No, ya lo habrá todo. Siguiente partida, no me voy, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Lo que pasa es que tiene vocación de enfermera no sé si van... No se si va a ser una buena idea de lo que vamos a hacer No hicimos ningún motor Y en medio túnel abriamos Cura me vuelve Tres 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 Bueno. Discutiendo por WhatsApp. Ah, ya no me pegue. Que soy delicadito. ¿Por qué me pega a mí? A mí no le quedan. Ah, juega bien igual. No. 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 Gracias por el tape. Me lo merecía. No. 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 Para tirarme y etc. tengo que hacerla la madre ay me mató igual la madre ay me mató la madre ay me mató la madre1 la madre ay me mató la madre ay me mató No sé dónde está pero me voy a desangrar aquí Supongo que estaba buscando la trampilla Jugó bien la enfermera la verdad y yo no estaba prestando mucha atención tampoco Así que no me puse ese motor ni nada más estilo Pero voy a buscar la trampilla arrastrándome si me desangre No sé si me desangre No sé si me desangre Es que... no andaría bien. Ahí está. De... buena... para... No, no, no. Le daba fuerzas para soportar... ...tomando lo que sentía... ...por que no le solta la canción. No, ya está. Y... No... 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 Ah, no le puedo dar listo Ah, no le puedo dar listo Voy a guardar stream